¿Sabías que en 1646 el obispo de Puebla, Juan de Palafox y Mendoza, se convirtió en el fundador de la primera biblioteca pública de México y del continente americano al realizar una importante donación de su biblioteca personal a los colegios tridentinos, lo que se convirtió años más tarde en la base bibliográfica de la Biblioteca Palafoxiana de Puebla? Su biblioteca estaba conformada por alrededor de 5.000 volúmenes que tenían como fin apoyar la formación de su clero y la sociedad poblana, pues estableció que se dejara entrar a cualquier persona que supiera leer. Al ser una biblioteca de corte seminarista, su margen de lectura era amplio y no solo se hablaba de Dios y la iglesia, sino que existían varios campos. Fue hasta 1773 que el entonces obispo de Puebla, Francisco Fabián Ifuero, estableció la nave principal de 43 metros de longitud de la Biblioteca Palafoxiana para que todos pudiesen disponer de la colección. Con el paso del tiempo, el acervo aumentó gracias a las donaciones de los obispos Manuel Fernández de Santa Cruz y Francisco Pablo Vázquez, así como la incorporación de las bibliotecas de los colegios jesuitas, reuniendo 45.059 volúmenes en total. Dentro del archivo también se encuentra una importante colección de folletería y pliegos sueltos, así como manuscritos imprescindibles para estudiar la historia de México. En 1981 se declaró Monumento Histórico Nacional y en el 2005 su variedad y riqueza bibliográfica le mereció el título de Memoria del Mundo por la UNESCO.